Que no seas conticino, póntale un balz de los tuyos, puede ser de tu mami, que tú quieras, un balz tuyo que te provoque ahorita. A mí antes que llegue el peo, gente, por ahorita llega un peo a ese. Ya vienen, ¿no? Sí, ya están ahí. Ah, coño, déjame quitar el carro mío que lo me... Espera, le importa. Oye, no hay que como me entra... No hay que como me entra... Me cayó en la guitarra también. Perdón. 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 ¿Suscríbete al carro... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Oh!